¿Sabías que Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo? El 20% de las especies registradas en el mundo alzan sus alas en cielos colombianos. Colombia ocupa solo el 1% de la superficie del planeta, pero conserva el 10% de su biodiversidad. ¿Sabías que a unos 700 kilómetros de la costa, el archipiélago de San Andrés y Providencia, con islas, callos y bancos de coral dispersos, forman un oasis de vida en medio del mar? Sin embargo, nosotros mismos, los colombianos, no apreciamos esta riqueza. Cuatro metros de selva virgen instalada para la siembra de cultivos ilícitos, cada minuto. Ríos como el Magdalena, el Putumayo y el Ariari, fundamentales para la vida animal, vegetal y humana, reciben cientos de litros de residuos químicos como gasolina y ácido sulfúrico, que provienen de los laboratorios clandestinos para la elaboración de pasta de coca. Cuidar la riqueza de nuestro país y dar a nuestros hijos un mejor futuro es responsabilidad de todos. Hola, soy Juan Sebastián Aragón. Como embajador del medio ambiente estoy poniendo mi granito de arena. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por Colombia? Te invito a participar en el concurso nacional de fotografía Colombia País de Contrastes. Entre todos podemos hacer la diferencia. Entra a www.facebook.com slash Colombia País de Contrastes. Concurso organizado por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio del Interior y Justicia con el apoyo del Tiempo y el Consejo de Empresas Americanas.